La sede del seminario en parte de la RAS en las Ciencias Sociales en el siglo XXI vamos a iniciar esta mesa muy importante, muy importante que el crecimiento de RAS se discuta, se analice, se reflexione aquí en la economía donde sí podemos decir que RAS tiene una presencia aquí hay toda una corriente de pensamiento marxista que tiene un diálogo muy fuerte, muy intenso con la obra de RAS de hecho ya es un referente obligado en la discusión acerca de la relación entre economía y psicoanálisis entonces, no me queda más que presentar a los ponentes iré presentándolos en la que vayan dando la palabra entonces, en primer lugar, Kermitale, bueno, hablará, pondrá, bueno, Harry Lewis que es especialista en organoterapia, análisis de carácter y desórdenes psicosomáticos ha estudiado el trabajo del Dr. Tim Braff desde 1970 perdió un reconocimiento en la Universidad de Portland su doctorado en la Universidad de Colombia el Dr. Lewis hizo un entrenamiento postdocral en psicoanálisis en el Center for Mental Health in New York City su entrenamiento en organoterapia lo realizó con el Dr. Víctor M. Sobey quien fue entrenado por el Dr. Tim Braff y trabajó cercano hasta su muerte en 1957 el Dr. Lewis fue estudiante y colaborador del Dr. Sobey hasta su muerte en 1995 Harry Lewis tiene una práctica clínica de organoterapia de 40 años ha enseñado psicología, desarrollo infantil y psicología psicosomática en la New School for Social Research en New York por más de 30 años ha enseñado principalmente el trabajo del Dr. A así como el Dr. John Boppi es miembro del Instituto for Organic Science y ha sido el colaborador del Dr. John Boppi tiene entrenamiento en organoterapia en la ciudad de New York y en otros novedores si más ganamos lo voy a traducir no sé si los pueden why en todos? o no? o y? sii a electra ¿ena听ende? sí ah it won't take you very well to understand that I don't speak Spanish Fortunadamente, Patricia Strada ha sido una continuación de traducción en un número de años. So, hopefully, ella va a seguir para el próximo presidente de la sociedad. I was asked to speak and address the issue of Wright's work as a social scientist. The first thing is that Wright himself does not separate his work into social science, psychoanalysis, or therapy, or medicine, or astronomy. You can see it all as a continuous process of studying energy as it functions in nature and in the cosmos. The things that made people, individuals, sick or suffering from pathology. to also sicken the societies or the environments that we live in. The question of how to address was what he began to do as a young student in Vienna dealing with the upheaval in social, class, and political conflict. In addition to being a very brilliant clinician, además de ser un clínico, muy brillante, Wright was an extremely gifted scholar. Era un estudiante muy dotado. Once he became interested in a subject, una vez que se interesaba en algo, immersed himself in it completely. One of the things that he became very interested in was the nature of social imbalance. And he began to study Marx probably in 1920, maybe a little early. And clearly by this time he was studying actively psychoanalysis. He also began to read Engels, to read Engels. And Charles Darwin. And unlike almost anyone else known at that time, he saw continuity between all of these figures. But more than that, he began to unify the threads of knowledge in their world. One of the problems I was asked to speak about social writings, writings on social science in the 21st century related to the present. One of the problems is that many people don't really write social writings. It is not in depth. So I'll give a little history of how and what he attempted to accomplish as a writer on social theory. But understand that for Reich to write about social theory meant to practice it. He was not interested in social theory for the university. So by 1920 he began to write about the relationship between psychoanalysis and Marxist analysis. He was responding to harshly by both sides by psychoanalysts and by orthodox Marxists. Reich pushed forward. He produced a very possibly the first attempt to synthesize psychoanalysis of Marxism in 1923. That eventually emerged and became the basis for his writing. He's called Sanders' work on social theory. mass psychology of fascism. These works were attempting to understand how the misery of the masses is sustained. He felt very clearly and he says very clearly that it could not be just because there were powerful forces above. So for Reich he began to study what are the forces in the individual that make us all and I mean all, all of us open to and victims of our own repression and our own suppression. Our own violence our own willingness to tolerate economic and social and human misery. That wasn't enough for Reich. It was not enough for Reich. Based on these writings and going out of his writings, he went into the streets of Vienna not the pleasant neighborhood. He went into the working class neighborhoods and he worked with young people and began to start public clinics and gave lectures publicly both on health and human sexuality. Now, if you know anything about the Vienna of 1920, this was not a popular movement. At least not with the people in power. But he was quietly followed by young people all over the city. This eventually led him to write another work which explored the sexual misery and repression of youth young women. Again, did not make him too popular. but it wasn't just with the psychoanalytic movement of establishment. It was also with the Communist Party and Socialist Party which did not warrant a non-economic analysis. And did not want to look at the internal workings of repression. It was roughly around this time by 1933 that Reich became a target for the Nazi and had moved to scan the day wheel. But he continued to organize. The pattern in Reich's life and work and there were a number of patterns. The key pattern was that he did not accept the idea of studying something that did not have application to real experience. So that becomes a model for Reich throughout the rest of his life in Coruette. from about 1935 to 1936 he begins to write less and less on Marx and social theory. He spends less time writing on social issues and more time in the laboratory studying biological and scientific phenomena. But he remains always a Marxist. To the end of his life he remained a Marxist. He told my teacher Victor Sobi who was a student of his that he remained the Marxist always in his analysis of social and political process. Sobi little. The rejection was of political parties. The feeling was that political parties become corrupt and represent their own interests not the interests of the masses. But Marx offered as a way of studying and understanding social phenomena. He also became deeply invested and deeply involved with the work of Richard Engels. as am I. And I would say that in many ways Engels' work and Charles Darwin's work influencing more ultimately than Freud and Marx. Particularly Engels' interest in dialectic materialism. As a way of studying not only social process but nature also. But Reich was very independent. Had he simply been a dialectic materialist and remained a dialectic exquisite he would have been comfortable with the party accepting but he questioned the rigidity of this process period. And began to revise it expanded and use it to make extensive explorations of human behavior to develop clinical applications of this knowledge and to begin to study nature in general. One of the things I required about to say is that unfortunately most people don't really read Reich. They read about Reich. They listen to what other people say about Reich. They read they buy some books they read a little bit but they move on to more current or what they feel is more current and important matters. I would argue and I do argue regularly that Reich's insight into the nature and function of mass psychology is essential insight into understanding social misery and social conflict. And in that work rests a lot of information and a lot of insight into what you're facing today in our work. Even though it ostensibly a work based on the rise of the national socialist market nazis. I have been able to use the basic structure of that work to understand personal fundamentalism of all sorts. And I've been able to lecture on it and present the idea of mass psychology of fundamentalism. And the guiding principles come directly from mass psychology and fascism. my view would not necessarily be that popular as I speak under a picture of hope. Because I would argue that one of the fundamentalist movements in the 20th century has been the communist party not communist not socialist as well as fundamentalist Christian Islamic fundamentalism Jewish fundamentalism even buddhist fundamentalism people find that quite shocking with some of the most repressive systems in social systems in the world that are supported by buddhist ideas. So in order to really approach these things for me one has to immerse oneself in the fundamental writings of right to reveal the specific dynamics and working processes. processes. There are very few people who have really been actively studying these works. Among the leading students of social writing in the history. The American scholar and historian Philip and he's been aided by access to Wright's archives at Harvard University. And has been able to clarify just how full and vital and detailed Wright's study work. Wright developed his ideas step by step carefully and directly related to active social study meaning going out into the streets and seeing how it really worked. So I've been giving the work to anyone who knows I can keep talking about the whole time. But basically what I want to say is that the work is there. Actually interestingly the social writings of Wright tend to be more available in more languages than his clinical writings. So I know I've learned enough to know them with Spanish speaking students there's often more access to and more enthusiasm for his writings. I encourage you to spread the word. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Freud. Freud insiste en tratar esto como una profusión prácticamente inmanente a la objetividad humana. un instinto de muerte. Un instinto de muerte biologiza en ese sentido la crítica a la cultura de muerte, de tal manera que se puede decir su intervención reconoce una patología en las masas, y выше munición de su inconscientemente la presencia en unaakapcopatología. la presencia de muerte como un riesgo esencial que está hablando y en una Expededia y una patología en las masas, que es un interventismo pacifico. una testimonial la información enopotamia y una fortuna de nos gustó. y unaատotipas de armas messa en las masas donde nombran los grupos de marqueas a las despuestas de rafas de muerte RNAi y decódios te Oliver lauspila�� de la tiene que ver justo con el hecho de que Raj se niega a que semejante psicología de muerte tenga un fundamento biológico. La propulsión erótica, la propulsión de vida, esta sería un fundamento material en la subjetividad humana. La propulsión de muerte requiere una explicación. Si existe la psicología de masas de muerte, pero no tiene un fundamento biológico. Esa es una de las causas centrales de la ruptura que va a suceder entre Raj y Freud. En ese sentido, la intervención de Freud es clásica porque lo que hace es percibir una esencia opresiva, pero le eterniza. En la economía política clásica se reconoce la explotación moderna, pero se eterniza. No puede haber vida económica en la sociedad si no es a partir de que haya explotación de los contadores. Freud reconoce la psicología de muerte, pero la biologiza, le termina. Raj asume la necesidad histórica o política de descifrarla. Y si uno lee ahora la intervención de Raj en función del desarrollo del pensamiento crítico, emerge de manera profunda la agudeza de su intervención. Que deja lecciones de primer orden para dar cuenta de la psicología de masas del neofascismo. El primer contraste que vale la pena hacer es, por ejemplo, respecto de la anunción que hace Hannah Arendt en torno a la fatalidad del mal. En verdad es terrible que sea una judía la que viene a justificar a los padres modernos. A juego del juicio de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt trata a Eichmann como un individuo que está simplemente obedeciendo órdenes. Que es el pretexto que él da para inventar eludir lo que está sucediendo en su juicio. Él nada más obedecía. Obedecía, obedecía en medio de la máquina de la barbarie. Intenta Eichmann eludir el hecho de que si alguna vez en la historia de la modernidad es inocultal de una nación completa es responsable del genocidio, es precisamente con Alemania y a todos los días de la guerra. La formulación de Hannah Arendt es una formulación que no comparte el marxismo crítico. Es una formulación que no comparte, por lo menos, que estuvo cerca de la escuela de Franco, que él platicó con Rash sobre psicología del marxismo del marxismo. Es una formulación que no comparte la escuela de Franco y es una formulación que para nada compartiría psicología del marxismo del marxismo de Rash. El planteamiento de Rash es un planteamiento que también está chocando con el marxismo soviético, efectivamente. Desde materialismo dialéfico y psicoanálisis, él inicia un camino de desarrollo del marxismo crítico en la conexión con el psicoanálisis. Habría que ser más preciso. Rash no es sólo quien inaugura la conexión entre el psicoanálisis y el marxismo. Es quien inaugura la conexión entre el marxismo crítico y psicoanálisis. Si lo que define la frontera entre el marxismo crítico y el marxismo progresista se quedó inserto en el mito del progreso, en la ilusión de que de alguna manera la historia contemporánea significaba la marcha hacia adelante, lo que marca la frontera es que el marxismo crítico siempre fue un firme en su cuestionamiento a la barbarie moderna. Esta es la frontera que separa el marxismo progresista del marxismo crítico. Y toda la intervención de Rash para desarrollar la psicología política de masas es esto, la crítica a la psicología política de masas a favor de la barbarie en la modernidad. Es una toma de postura contra los barros modernos que hay en las masas que la propulsiona a la barbarie explota. Esta es la interlocutora. Y entonces aquí es muy importante ver que su discurso choca frontalmente con el marxismo soviético, porque esta interpretación esquemática y más bien maniquea de que hay una estructura económica, una infraestructura que se expresa como reflejo en la superestructura, haría imposible entender lo que está pasando con la psicología política de los barros modernos. Esta formulación llevaría, por ejemplo, a tener que preguntarse cómo es posible que los sujetos colocados en una situación límite, por ejemplo, los empleados que tengan hambre, no roben. El problema a la hora de indagar qué pasa con la gente que tiene hambre y con lo que está colocada en situación de desempleo, el problema no es indagar qué pasa si roban. El problema en verdad es el interés, indagar por qué preponderantemente no roban. Entonces, en este contexto, es que el concepto de carácter de Rache abre un camino de primer orden, porque tiene que ver con interconectar el carácter a nivel individual con el carácter a nivel de la psicología del marxismo. En psicología, esta trayectoria frecuentemente no se ha dado, ha sido una trayectoria marginal, sin embargo, ahora vuelve a aparecer como un reto de primer orden. El carácter a nivel individual que tiene que ver con todas estas emociones reprimidas, con el miedo, el odio patológico reprimido, que finalmente aquí en formas cada vez más violentas, a la hora en que se vuelve multitud, masa, un sujeto que no puede ser sujeto de la historia, que es objeto de la generación introditada en él, a la hora en que se vuelve masa, aquí hay formas de masas barbas, masas integradas en la barbarie, en la humanidad capitalista. En este sentido, es que se puede hacer un contraste también interesante entre el planteamiento de Prong en el miedo a la libertad, el planteamiento de la escuela de Frankfurt sobre la personalidad autoritaria y la intervención de Wilhelm Rasch en psicología de masas del fascismo. Prong discutió con Rasch, psicología de masas del fascismo, y ahí oyó por primera vez la formulación sobre el miedo a la libertad. Ciertamente, no es la misma perspectiva, en Prong hay una psicología de masas explorada en función de la estructura económica de la modernidad capitalista, la crisis en el tejido social, la crisis en la cohesión social, que los individuos modernos estén radicalmente atomizados, este es el punto de partida para excluñar el miedo a la libertad, el miedo a la existencia en la modernidad capitalista, que genera una psicología de masas promesciarias, la necesidad de buscar un mesías que prometan la salvación. Y así, entonces, se integren las multitudes a seguir el camino que promete a voz de la salvación, más bien un camino que conduce a la barbarie. El horizonte de Prong, interesante, profundo, original, es un horizonte que en todo caso está actuando en la condición entre el miedo patológico y la barbarie moderna. Este planteamiento, Rush, lo escudriña, cuando está esperando, tiene que ser de buena familia autoritaria. En la psicología de masas del fascismo, uno de los planteamientos clave es que la familia autoritaria funciona como el estado de miniatura. Recuerda la expresión de la familia patriarcal como la célula del estado. El gusto de la familia produce la estructura de poder de las sociedades de clase, en las sociedades modernas, en la modernidad capitalista, porque produce psicología de esclavo, sujetos impotentes para autogobernar su propia vida cotidiana, sujetos impotentes para autogobernar su socialidad, porque en el marzo de la relación con el padre, aprende a someterse a una autoridad que ama, pero que finalmente los desgarran, aprende a someterse a una autoridad autoritaria. El miedo patológico, el miedo no como una emoción racional, no como el temor a algo que, entendido racionalmente, se absorbe para hacerse ascendido, el miedo patológico, el miedo autodestructivo, el miedo que desequilibra las relaciones interpersonales, es que se produce en la familia autoritaria y a la hora en que se vuelve multitud, genera una cultura promesiánica. Rash está planteando, en Psicología de las masas del fascismo, justo esta conexión entre el carácter individual y el carácter en las masas, porque el miedo patológico en el individuo la pie en la multitud a cultura promesiánica, y eso pone la premisa para la barbaridad. Sin embargo, con todo hoy, que aquí hay una conexión entre Freud y Rash, habría que decir, además de que Fromm debió reconocer a Rash, cosa que no hizo, y no levantó un dedo para defenderlo cuando estaba siendo perseguido, porque es muy cuestionable para Fromm, pero habría que decir que con todo y eso, el planteamiento de Fromm no llega tan lejos como llega el planteamiento de Rash, porque en todo caso, la conexión entre el carácter individual y el carácter en la masa, está establecida en función del miedo patológico. En cambio, en la formulación de Rash, la perspectiva va más lejos, y esto es fundamental captar. El contraste que también valía ahí la pena identificar, para poder dar cuenta de cómo Rash va más lejos, es el que procede a ser entre la visión de Rash y la definición que hace la Escuela de Frankfurt sobre la personalidad autoritaria, y que tiene mucho que ver con entender un caso que comentaba en el revés, de Hanan. Porque para ellos, para Forja y de Adorno, personalidad autoritaria es aquella personalidad que es sumisa hacia las autoridades superiores, hacia las autoridades autoritarias superiores, pero sometedoras y violenta hacia abajo. Así se puede entender, ¡Ay! ¡Ay, no es una pieza en una maquinaria, un autónomo, es un individuo que toma posición, y como tal, tiene que ser fuzgado. Es terrible que Hanan, ahora que no subía bien, es culpado, a un nazi, por eso generó una ruptura con otros judíos, Hanan, o sea más, de manera silicana, se molestaban con ellos. El horizonte de la Escuela de Frankfurt, sin embargo, lo deja en un terreno demasiado general. Personalidad autoritaria, muestra que aquí está en robo algo más, algo más que el miedo a los retazos, algo más que el miedo a hacerse responsable de la gestión, de las relaciones sociales, de la posibilidad cotidiana. Y ahí es donde la intervención de Rash o de psicología de más desfacismo resulta en verdad sumamente aguda, tiene mucha diferencia. Porque Rash está dando cuenta de que precisamente las estructuras de poder sexofóbicas, las estructuras de poder autoritarias en las familias, están produciendo no solo miedo patológico, sino en función de la sumisión del individuo al padre autoritario, la familia también está produciendo odio patológico. El miedo patológico da pie al odio patológico. El odio, no necesariamente es el patológico, el odio de clase, el odio antinazi, podría ser un odio racional y debería llevar a la revuelta, a la lucha anticapitalista. Pero el odio adquiere una forma patológica cuando esto que no se descarga hacia los padres anhelados, pero a los cuales se dolente también, se vuelve una acumulación de furia, de frustración, que en la multitud adquiere la forma de barbarie. Esta es una masa cerrada, para recordar la expresión de Canelli. No es una masa abierta, es una masa que está glutinando átomos en su multitud. La masa de los bárbaros modernos, la masa de los nazis, es una masa cerrada, porque es una masa que está desgarrando a los dominados modernos. Lo que sucede con el nazismo es que se vive al otro como un enemigo. Se asume que la promesa del progreso para todos ha quedado anulada, y que para que unos puedan tener mejores condiciones de vida, otros no solo tendrán que ser destruidos, sino francamente destruidos. La asunción de la violencia político-destructiva, como principio promotor de la psicología de masas, el fascismo, es decir, este fundamento económico se cruza con el fundamento psicológico, autoritario, que viene de la familia, porque entonces se cruza con odio patológico. Cuando Rush explora lo que pasa con la esvástica, lo que pasa con la esvástica y la bandera nazi es muy interesante, porque es una bandera roja, la que representa la sangre, metida en un símbolo blanco, representa la pureza, si hay barbario, y adentro la esvástica, que es un símbolo religioso. Entonces, la función de hombres y mujeres en la barbarie y la función de la nación como masa cerrada, de los alemanes como masa cerrada, genera una integración en donde el carácter individual vinculado en la multitud como carácter de masas produce psicología de masas y de masas. Aunque ahora la familia autoritaria ha mutado, estamos en la época de la crisis de la familia, esta exploración sobre cómo el miedo patológico conduce a odio patológico y cómo el odio patológico es detenido para ser convertido en fuente de revolución por el miedo patológico, esta discusión es muy importante para entender las nuevas formas complejizadas de la ética de poder de la crisis. La psicología de masas del neofascismo y la psicología de masas del neofascismo de la raya un horizonte fundamental para entender los retos de nuestra época. Y desde aquí toda la propuesta terapéutica, médica y política de raya sobre la democracia del trabajo y sobre un trabajo libidinal constituyen alternativas que tienen que ser revaloradas y relanzadas para concluir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. En continuación tendremos la participación de Patricia Estrada, psicóloga, psicoterapeuta corporal, hormonoterapeuta, especialista en psicología perinatal, estudio psicoterapia corporal con Rafael Estrada Villa, psicodrama con Jaime de Hitler y Yuyo Bello, core energetics, John Pierracos, bioenergética suave con Eva Ray, método jacomi con Rune Kurz, ergonomía con Harry Lewis, psicología y salud perinatal con Elizabeth Noble y otros. Al final de la década de los 70 y en la década de los 80 participaron en nuestros talleres y seminarios de diferentes técnicas y métodos psicoterapéuticos con Alexander Lowell, Bob Zimmerman, Joe Kelly, Mayan Shadda, Serka Moreno, Sandro, Federico Navarro, Gerda Boyese, Jack Pater, John Perracos, entre otros. Desde hace más de 25 años tiene una práctica privada en psicoterapia individual y parte en grupos de formación y educación en psicoterapia orientada al cuerpo y a hipoterapia. Es profesora invitada a diversas escuelas de psicoterapia en Francia, España, Canadá y Noruega. Con más de 25 años de investigación en el área perinatal específicamente en los procesos emocionales de la embarazada y la construcción del vínculo madre-bebé en la crianza durante la primera infancia y los orígenes y la prevención de la violencia vinculados a la afectación y el parto-nacimiento. La última década ha realizado estudios en bioética y convocado en ver a métodos para desarrollar una conciencia ética y la profesionalización en el campo de la psicoterapia corporal. Directora del Centro Regional de México, fue la coordinadora del primer congreso internacional de psicoterapia corporal en 1987, miembro del Comité Científico Internacional para Psicoterapia Corporal y se presenta en la IFO, Federación Internacional de Colegios y de Ormonomía. Bueno, buenas tardes. Yo quiero hablarles de un poco lo que venimos hablando, pero desde otro lado. Voy a retomar, en 1900, Roy construye el psicoanal, más o menos ya tenemos los primeros escritos y tenemos que pensar que es aquí donde se inserta el raíz del movimiento del psicoanálisis del problema. Entonces, para muchas personas, muchos filósofos, economistas, el descubrimiento del psicoanálisis es un par de aguas en el siglo XX. Ahí, muchas personas dicen, al igual que la teoría de la relatividad, por ejemplo, el psicoanálisis hizo un cambio, por lo menos en Occidente, porque yo no podría decir que en Occidente, en la manera de pensar de las masas, de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es este cambio? Y creo que es muy importante. Es voltearnos a ver a nosotros mismos. Y todos los que hacemos psicoterapia trabajamos con ello. Nada más que este voltearnos a ver a nosotros mismos a través del tiempo ha cultivado desde el psicoanálisis, por lo menos, las estudios que yo he leído. También otra parte que es un poco terrible que es estar centrados en una visión narcisista, egoísta de yo primero. Para mí. Existo porque yo tengo derecho. Y entonces, poco a poco, se ha ido desinuncutando en nosotros y en ustedes. Todo está centrado en yo. En este sentido, Ray es el primero que hace una crítica política justamente de este libro de la situación de las masas del fascismo, es el primero que hace abiertamente, como psicoanalista, una crítica general y la va sosteniendo sin decir que el psicoanalista no es válido. Vale decir que está bien estudiarse en su libro, pero no está bien olvidarse de nosotros. De alguna manera, esto se ha ido como psicoanalista seguramente sea un psicoanalista o alguien que ha ido a psicoanalistica. Bueno, sí, pero es cierto que Freud tomaba una reacción más social, pero también los comandos que yo conozco todos se retratan y toda la psicoterapia que era impresa en yo, yo soy, yo tengo derecho y a través del proceso del consumismo que se ha ido desarrollando de una manera casi violenta se diría, se ha convertido en si tengo, existo. Entonces, yo tengo, yo existo. Yo tengo derecho de comprar, yo existo. Yo tengo derecho de tener, yo soy. Soy porque puedo comprar. lo más conveniente siempre va a ser lo que yo quiero. Es un árbol pensado como conveniente para todos. Creo que esto es un poco lo que estoy diciendo de cierta manera. Hay un impacto constante social a través, bueno, ahora es como la máxima yo creo. estoy tomando café yo, voy a clase de yoga, estoy caminando en el patio. Es como un reforzamiento de esta parte donde las ciencias sociales, estudiamos las ciencias sociales, leemos los sociales, pero pareciera que todos nos estén buscando a dessocializarnos y de solo socializar a través de las pantallas donde la opinión se juega en el mejor para cualquiera que tenga Facebook no tiene que buscar más trabajo en términos de qué consumo incluyendo la terapia que toman, a qué escuela voy, qué ropa me compré, entonces ah, ya me etiqueta, ¿no? ¿qué? pues los valores están jugando ahora que hablamos de la lo postmoderno en lo post-postmoderno en lo tranquilo esto que no se alcanza a tocar cada vez nos atravesa más sin que conocemos leyendo los libros que dicen es que el amor es líquido se nos va las relaciones son líquidas se nos van bueno lo único que nos quedamos es yo y entonces el asunto social de un asunto cada vez es más difícil es más y el único lugar de existir en este planeta es nuestro cuerpo ¿cierto? entonces vivimos aquí pero despegado de no una constante por ahí leía un filósofo a el gobierno de miseria que decía hay un juego maligno a todos nos han mentido la idea de que somos libres de que tenemos derecho y que tenemos derecho a la libertad todos somos libres entonces hay una libertad buena y una mala entonces Beryl dice ¿eres libre? no es cierto ¿eres libre? no es cierto ¿en qué sentido? bueno todo el mundo podría salir a los de comprarse porque tiene la libertad como Mercedes-Benz aparentemente ¿quién puede hacerlo? entonces es un juego social en los valores donde el anhelo es tener Mercedes-Benz si tuviera Mercedes-Benz mejor profesionista mejor persona sería más popular sería más todo pero en realidad está sometido a una serie de cosas donde esta libertad es un absurdo por eso es que es una libertad mala ¿cuál sería la libertad buena? y aquí viene Rai en todo este momento de la revolución social de alguna manera que observa los cambios en Rusia la manera en que tiene que salir viviendo de Europa el deseo de libertad y yo creo que dice Huerta también hacia dentro como pareciera que una posible solución que es la resolución de como que la única manera de lograrse es si tú puedes realmente desometerte articular en la sociedad desde un lugar más libre netamente no sé de cómo usar que artículos entonces estamos en un pueblo donde los valores que nos imponemos los unos a los otros nos empujan donde esta elección que parece real no es porque porque aquí se compro los tenis con mis ayudas y no con los baratos porque hay un valor que está emitido entonces para mí el asunto de yo trabajo con bebés trabajo con mamá trabajo en psicoterapia es cómo accedemos a una libertad real cómo desde el que podemos sostener la libertad en los niños en la educación no intentar someternos a un al otro y suena muy fácil yo podría decir yo intento pero mi carácter me importa entonces ustedes pueden preguntarles a las personas con las que trabajan y con eso es una mandona sí y cómo nos preguntamos tú eres un mandón tú eres un mandón tú cómo son el desatomino y qué tanto no nos atrevemos a vernos en el estético entonces cuando pensaba en el impacto del rai en el social en la vida yo no podía dejar de pensar que el posible impacto puede ser en estas cosas que parecen muy simples como el nacimiento de los niños en mejores condiciones que se han estudiado en el rai la educación en un sentido más libre el acceso a la terapia con las necesarias la libertad sexual en términos de libertad sexual porque todo uno dice ah sí ahora hay muchísima libertad sexual es una es una es una es como una idea que no está viviendo y yo he hablado con decenas de personas y realmente nadie tiene como la libertad ni siquiera tiene más el acceso a su propio parcer entonces es algo que nos confrontamos como hay sí son mujeres hay miles de opciones pareciera que la información es la libertad pero no es cierto lo que está disponible es una información no es nuestra posibilidad nuestra posibilidad no la es sino la es la y si no la ofrecemos a los que no leen es para mí leer es muy importante practicarlo es más y no hay manera de practicarlo si no nos preguntamos nosotros cómo estamos sometidos cómo sometemos nosotros cómo evitamos practicar nuestra libertad en el sentido más simple y el respeto de nosotros entonces yo realmente no tengo más de las sí les voy a hacer la palabra a los también y eso es bueno entonces yo gracias analítica, aplicación focal de su matriz, la psicoterapia profunda del invaso. Basta la supervisión del doctor Federico Navarro y colaboración con los equipos clínicos de Esther, todo lo cual se refiere en su libro, la psicoterapia breve, caractero analítico. Proposado de la praxis de intervención preventiva y psicosocial que ha denominado de colombia de los sistemas humanos dentro del área de la prevención de la física. Muy bien. Un placer de nuevo estar aquí en la ULAM y en este paraíso paralelo que está ULAM respecto al mundo entero. Hola. Gracias. Y bueno, pues como aquí se puede decir todo, pues vamos a hablar. Ya que soy el último en hablar, pues voy a intentar hacer y dar lo que aquí se ha dicho y conectarlo con lo que estamos ahora viviendo desde mi interpretación, lógicamente es mi interpretación y mi vivencia desde la práctica clínica y desde la práctica de la intervención preventiva desde los recién nacidos y de la educación. Y en el discurso del siglo XXI, Reitz está muy vivo, está vivo, pero está ignorado. Se ha dicho desde el principio. Pero hay otras voces que en la actualidad están siguiendo y utilizando un lenguaje similar y que sí que son leídos. Entonces, bueno, pues hay que tenerlos presentes porque son voces actuales, voces populares, voces sociales. Y yo creo que actualmente hay dos referencias teóricas donde podemos ver a Reitz vivo con otro léxico, pero con un contenido similar. Uno es el concepto de la reemología global como el concepto de alternativa paradigmática de Friedman Capra y el otro es el concepto de la teoría de la complejidad y la visión psicopolítica y psicosocial del campo A. Aquí tenemos a compatriotas franceses o canadienses pero que deben de conocer el autor bastante bien. El de la Mogán que se dice Mogán o Rín. Y con estos dos referentes actuales que son muchos que hay evidentemente, otras muchas voces que están ahí utilizando léxico de Reitz con otros términos más actualizados y que tenemos que también actualizar nuestro lenguaje porque ciertamente como decía Capra si Reitz lo hubiera utilizado o leyera su obra desde la lectura de la teoría de sistemas estaría en la vanguardia del pensamiento actual. Porque Reitz fue pionero de la teoría de sistemas, fue pionero de la teoría de la complejidad, fue pionero del paradigma de la ecología global, fue pionero de una lectura globalizada necesaria como alternativa para salvar el planeta. Actualmente ya no podemos hablar de clases, ya tenemos que hablar de salvar el planeta. Las otras son un salvo y para eso no hay que perder la teoría crítica marxista, la lectura hegeliana, la diarética hegeliana y por supuesto no hay que olvidar la posición básica de Reitz que desde mi punto de vista se resume en un concepto clave. Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser libre, nuestra capacidad de ser humano se pierde con la violencia que el propio ser humano ejerce con sus seres humanos desde la vida intrauterina. Es decir, el olvido de cómo debe de ser el cuidado la relación necesaria para organizar el potencial del ser humano a través de su proceso de desarrollo. Genera las bases para la pérdida de conexión con esa capacidad humana. Y es lo que le lleva a Reitz a plantearse la raíz de la lógica causal de las cosas. ¿Dónde está realmente la problemática? Y desde los primeros textos hasta los últimos textos hay una constante en Reitz que permanece el planteamiento de que en la praxis, en la acción, lo que puede modificar el estado de cosas, lo que puede modificar esta realidad social que ya han manifestado muy bien mis anteriores ponentes, es volcar la mirada en el conocimiento de las leyes y de la sistemática y de la forma de establecer la relación con nuestros bebés, con nuestros niños y niñas, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de equipo, con nuestra sociedad desde la óptica de la recuperación de la humanidad. Es decir, desde una coraza flexible, es decir, desde una lógica y una ética del amor. Y a mí me viene mucho una frase que Reitz utilizaba en alguna ocasión, muy poquita, pero que creo que es relevante. él decía, esa frase está completamente en análisis del carácter, decía, prestar atención porque al igual que cambian las estructuras sociales, van a cambiar las estructuras de carácter. Y va a haber un momento que no vamos a saber emplear nuestras herramientas clínicas porque vamos a encontrarnos con otras estructuras de carácter. En el siglo XXI ya no estamos en la sociedad patriarcal y autoritaria del siglo XX. No estamos en la sociedad neurótica del siglo XX. Estamos en la sociedad borderline, estamos en la sociedad fronteriza, estamos en la sociedad narcisista. y eso significa que ha habido una modificación de espacios esenciales, fundamentalmente, fundamentalmente la familia. Se ha comentado aquí, recordando a Rice como él vincula de manera tan tajante desde el punto de vista de psicología profunda y psicología social, la conexión entre las dinámicas familiares y la organización de la corazón que permite el desarrollo de los sistemas sociales de los gobiernos autoritarios y de los gobiernos que a su vez ponen las bases para mantener este acueramiento y esta necesidad de vivir dependientes de ser libres, dependientes de esas promesas, dependientes de esos principios. Bueno, atentamos a esta frase. Si ya no existe esa familia, algo habrá pasado, algo diferente está generando los movimientos de liberación femenina, los movimientos de anti-autoritarios y de evitación de un patriarcado aparente para algo, algo habrá supuesto a su propio grado lo habrá generado la institución de un psicólogo introduciendo diversas prácticas disciplinas y estímulos desde prácticamente bebés para lo cual la familia no está necesaria y la mamá es necesaria. La función materna se ha cuestionado como el programa y se ha inducido a las mamás y a las mujeres a entrar en el sistema de producción. En ese sentido, el movimiento feminista, parte de él, ha caído en la trampa de poner a la mujer como productora, por tanto, como productora del servicio del consumo y ha olvidado su función materna. La función materna es la base del amor, es la base de la libertad. ¿Por qué? Porque es donde se gesta el cerebro reptiliano, es donde se facilita la vinculación entre el cerebro reptiliano, el cerebro límpico y el corte. Es donde se genera el ser humano. Es donde se puede mantener la humanidad del ser humano. Y deja de haber función materna, deja de haber capacidad de amar. Y se ponen las bases para un consumo salvaje. Porque se va a compensar la insatisfacción oral, la insatisfacción primitiva por tener y matar por tener. Y por una identidad de madre sustituta en forma de patria, en forma de nación, que es la base de los fundamentalistas y de los independentistas a por oportunistas como estamos viviendo en España actual. Porque ocultan cosas bajo el nombre de nación, bajo el nombre de bandera, como hizo Hitler, pero lo estamos viviendo ahora en el siglo XXI, no hace falta ya que no era Hitler, aunque sí aprender de ese movimiento. entonces digo, uy, todo se resume a la función materna, no, porque la más función materna, estoy hablando de función materna, no de madre, no de madre sustituta, estoy hablando de función materna necesaria para que mamique. ¿Qué funcionamiento económico? Somos parte de la naturaleza y si queremos recuperar la serie de la ecología en nuestra especie, tendremos que mirar cómo hace la naturaleza para desarrollar sus procesos, maturativos, para insertarse en la lógica natural, no en el sentido cruciando la palabra o la vuelta a la taberna, sino en la posibilidad, como les decía, se dijo Navarro, de integrar natura y cultura, de integrar la potencialidad natural del ser humano con el desarrollo cultural humanizado, es decir, con una cultura humana, todo lo contrario a lo que estamos viviendo, pero el odio, como se ha dicho aquí, el salvaje, digamos, el capitalismo salvaje, el consumo desorbitado, violento, todo eso que vivió Reiss en el siglo XX, de forma más bélica y permanente, lo seguimos viviendo ahora, de esta manera, y esas democracias que se dicen democracias y que se dicen y que promulgan a libertad o a lichopati, evidentemente, no dejan de ser dignitas, pero no lo podemos creer y estamos en ello y mantenemos dinámicas que nos hacen creer todo eso. Y nos hacen creer porque nos falta una conciencia crítica, nos falta una forma de contribuir a la realidad desde una percepción crítica. Uno de los planteamientos de Reiss precisamente era esto, una de sus angustias era esta, y cómo podemos percibir una realidad diferente si nosotros mismos percibimos la realidad a través de la palabra. Cómo podemos crear un discurso alternativo si nosotros mismos estamos dentro de nuestra propia angustia y nuestro propio límite. ¿Por qué? Porque hemos vivido en mayor o menor medida unos sistemas relacionales carentes, ausentes, insatisfechos o represores. Pero según cada palabra de estas, las circunstancias las se diferencian. Eso es lo que aporta la psicología profunda, eso es lo que aporta la aplicación de la bioterapia o la bioterapia de Reiss a cabo del conocimiento del desarrollo humano, conocer las causas de la patología. ¿Y qué estamos viendo en la práctica de Reiss, en la práctica de la clínica de Reiss? Que los pacientes actuales tienen otras características y los pacientes siempre han sido un reflejo de la masa de la realidad, un micro laboratorio. Estamos viendo lo que también a nivel psicoanalítico, los psicoanalistas de trincheras, que digo yo, los psicoanalistas que están abiertos a ver la realidad, han dicho y manifestado, nos encontramos con sufrimientos y con organizaciones psicopatológicas, con trastornos de personalidad y en general con estructuras fronterizas, narcisistas o borderline, como que la llaman. ¿Qué característica fundamental tiene esta estructura? Teniendo en cuenta esa frase de Reiss, las estructuras humanas van a cambiar en función de que cambien las estructuras sociales. Actualmente estamos viviendo una estructura de carácter fronteriza y borderline, nada que ver con la neurosis del siglo pasado. Y no podemos utilizar los mismos medios clínicos, las mismas referencias técnicas ni los mismos planteamientos teóricos que en el siglo XX. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto es actualizar la obra de Reiss, actualizar el mensaje de Reiss a este sistema y a esta estructura de personalidad. ¿Y dónde está la base de la organización de la estructura? De cualquier estructura. ¿Dónde está la base de la organización de la? ¿Dónde se organiza la estructura neurótica del siglo XX? ¿Dónde se organiza la base de la estructura borderline del siglo XXI hasta hoy? En los sistemas esenciales, en los ecosistemas que van generando el proceso madurativo, autogénico y de cerebro, en última instancia, del ser humano, familia, escuela, hasta los 18, 16 años, hasta el final de la adolescencia. ¿Dónde vivimos? En los sistemas, familia y escuela. Y será una paradoja enloquecedora que todavía antide más ese concepto clave del borderline que es la disociación entre lo intelectual, entre el discurso imaginado, entre la realidad construida y la base instintiva, y no digo emocional, digo instintiva. El conocimiento del instinto. ¿Dónde se genera eso? En la familia y en la escuela. ¿Cuál es la paradoja que vivimos? La familia ha modificado sus patrones de conducta. Y aquí yo no estoy valorando porque como decía Rice, bajo esas dos palabras tan claves, la posición del investigador debe de ser la de observación silenciosa. ¿Recordáis? En algunos escritores y en el planteamiento práctico de Rice está diciendo algo parecido a lo que plantea la física cuántica. Observador silencioso significa que yo me hago también variable de lo que observo. ¿Cómo puedo yo observar si tengo mi corazón y tengo mi propia defensa, mi percepción anterior? ¿De dónde viene esa paradoja que vivimos en el siglo XXI? Una familia que tiene una desestructuración y repito, no valoro o observo. No estoy valorando si es mejor o peor, simplemente digo, tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tenía la familia autoritaria? Lo vimos en el siglo XXI. ¿Qué consecuencias tiene una familia desestructurada donde los roles se han roto, donde prácticamente el contacto de los niños y de las niñas desde que nacen pasan por 50 manos y por 50 relaciones? Vamos a estudiarlo. Pero sabemos más o menos cómo está organizada la familia. No vemos cómo la escuela se ha mantenido impertérrita de la misma manera. Y la universidad en gran medida también. De hecho, fijaros cómo estamos. Verticales. Y por tanto, jerárquicos. Seguimos hablando igual que arriba hacia abajo. Seguimos, la transmisión de la enseñanza sigue siendo fundamentalmente autoritaria. Y sin embargo, la familia ha roto ese principio de autoridad lineal y vertical para sustituirlo por un ausente de la adolescencia de relación. Imaginaros al final de la jugada que es el final del proceso ontogénico, final de la adolescencia, qué puede ocurrir y qué ser humano se está organizando. Y vincularlo con las nuevas sociedades que estamos viviendo y con los nuevos movimientos sociales que se están produciendo y que se han descrito de alguna manera aquí. y vamos a ver cómo encajan las piernas. Vamos a entender muchas cosas. Estamos, si os dais cuenta, solamente estoy aplicando RAIS ahora. Lo estoy aplicando desde ese concepto que plantea Tantoré como su amigo y con la colega Alex Sánchez cuando hablan del proyecto de recuperar la autorregulación del ser humano. La capacidad de autorregular se significa la capacidad de amar y la capacidad de ser libre. Pero eso empieza ya con la vida tauterina y se concreta en el momento en que se nace. El momento en el que hay un primer contacto de pieles. El primer contacto de pieles es la base del amor. Ese primer contacto que muchas veces ya se produce de forma violenta. Nacemos con violencia, morimos con violencia y nuestra vida se basa en intentar evitar y huir de la violencia cuando la estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, estamos haciendo un reto. Ese reto no se puede resolver ni lo puede hacer una sola persona. Ese reto y también hablo utilizando el término de Terraria exige una responsabilidad de todos y todas. Todos y todas somos protagonistas de la historia. Y en ese sentido tenemos que recuperar ese concepto que se ha dicho aquí también que ha dicho Patti de mirar al otro. Ese mirar al otro tiene un término actual cooperación. Los movimientos cooperativistas, la recuperación de la identidad y de la perspectiva libertaria cuando se habla del apoyo mutuo con Robót y en el siglo XX, cuando se habla de la recuperación del autogobierno y la autogestión como propuestas sociales que siguen vigentes hoy en día y es una alternativa directa y real y que ya se está haciendo a pequeña escala en espacios de consumo ecológico, en empresas autogestionadas de pequeña escala que se están planteando en proyectos de cooperación entre consumistas, consumidores que pasan del consumo salvaje. Todo eso alternativo que está ya dándose hoy en día. dentro de todo el panorama trágico que estamos observando hay una alternativa y hay una alternativa que pasa por ese concepto de cooperación asociada a la teoría de la complejidad que hemos dicho desde el año Morales, asociada a esa perspectiva de que necesitamos romper las barreras de la disciplina, trabajar interdisciplinarmente para llegar al conocimiento de la realidad, trabajar científicos, sociólogos, psicólogos dentro de una misma familia y no solamente los 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 sino todos y todas porque el padre y la madre están aquí ya con su bebé y con su niño están poniendo las bases para el amor y la libertad del futuro y como padres tenemos esa posibilidad tenemos esa responsabilidad y como maestros y profesores tenemos esa responsabilidad y como ciudadanos tenemos esa responsabilidad no solamente hay que dejarlo en los listos entre comillas ese es el reto nuestro recuperemos la conciencia de que la responsabilidad de cada uno tiene que estar planteada desde el yo desde la cooperación y desde la alternativa de modificar esa esencia perdón ecosistemas esenciales familia y escuela en pro de la recuperación de la humanización campeón del ser humano como dice el gajo antes que el rey ya lo que decían nuestras palabras muchas gracias gracias